¡Sale Perú! ¡Sale la bandera del Fair Play! ¡Sale la bandera de la FIFA! ¡Y esto, señores! ¡Esto lo vamos a vivir en Rusia! ¡Esto lo vamos a vivir en Rusia! Maravilloso. Maravilloso el marco, la emoción, y se lo digo como a alguien, que no es natural de esta tierra, es emocionante, señores. Es emocionante por donde se lo mire. Con los globos, las banderas flameables, la aplicación del celular con las luces, recibiendo a la escuadra nacional, todos de pie en el primer escenario deportivo del país. A continuación, los compañeros, el híbrido de Nueva Zelanda. ¡Himna Nacional de Nueva Zelanda! ¡Himna Nacional de Nueva Zelanda! ¡Himna Nacional de Nueva Zelanda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acompáñame a vivir el partido más importante de nuestra vida por ATV! ¡Gracias! 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 De la Blanquirroja emociona realmente, como el video que sacaron los chicos de la Blanquirroja también, ¿no? Diciendo, somos Perú y estamos de vuelta. Así es, señores. Somos Perú y estamos de vuelta. Va quedando todo listo ya para que se inicien las acciones en un marco espectacular que al menos no lo habíamos visto en los 19 partidos anteriores de esta eliminatoria. ¡Arrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr derecha, vínculo con el espacio para meter el centro, le va a pegar de zurda, la pelota en el poste, metió el zapatazo y la pelota, dejó su huella en el poste, se ha salvado Nueva Zelanda, la movió bien Perú y la termina como tiene que hacerlo, lo dejaron solo Alberto Rodríguez, atención, la pelota arriba, fue el primer palo, decidió mal, decidió mal Trauco porque había mucha gente en el segundo palo, 3 por intermedio de víncula, bajo bien la pelota que en el pecho, Trauco para poner la pelota arriba, fácil a las manos de Marinovic, en el mano a mano el víncula, sigue el víncula para mantener el centro, Trauco, ahí salió Marinovic, se vio poco acompañado por Farfán, se vio poco acompañado por hoy día, por eso se entró y fue fácil para el gol, le pega Marinovic, Trauco en el 1-1, aquí está Trauco en el 1 contra 1 para meter el centro, pelota venenosa, primer palo tiro de esquina para Perú, va tiene Polo, sigue Polo, en cara Polo se mete el área Polo, va a meter el centro Polo, otro tiro de esquina para Perú, ya le pasó Trauco, ahora Trauco en servicio, Dios mío tiene imágenes este tipo en las manos, si ustedes se dan cuenta, parece un partido de entrenamiento, defensa contra el ataque, sigue Polo, Renato, largo para que se venga el víncula, muy largo, se viene hasta ahora lo que hace en el momento, Perú, Renato, Trauco, gana Rodríguez, salió el tic-tac, mete el centro, muy pasado pero controla Trauco, mete el centro, Ay, 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 me parece que es penal, vamos a ver, en la repetición parece que finalmente fue pecho, vamos a ver, fue pecho o mano, si era mano de Nebra, es penal, 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 ahí está la mano, ahí está la mano clara, en la palma de la mano, de primera impresión te decía eso, no, penal, de reglamento nuevo, no, no, penal, bueno, se lo come el francés, continuamos donde el fondo Trauco, ahora, ahora Cueva, rompelo papá, rompelo Cueva, rompelo Cueva, se viene Cueva, se mete al área Cueva, aquí está Cueva, Jeffer con el reviento, ¡Gol! 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 Se rompió el beneficio, ¡Gol! Tenía que romperlo Cueva Tenía que atreverse Cueva Era oro nunca Cueva Ya apareció Jefferson Jefferson Farfak era oro nunca Jefferson Farfak es tu noche papá Jefferson Farfak Ya empezamos a vivir Jefferson Jefferson Farfak volvió para hacernos felices Jefferson Farfak Gol Coca-Cola Arriba salió Galeas y se quedó con la pelota Y no hay que quitarle mérito a Cueva La gran acción de Cueva era lo que le pedíamos en el partido de ida Apareció Cueva, no para dejar a Farfak cuando hay problemas Aparte ahora le vamos a ver a los de negro cada vez visitando menos el árbol La pelota larga arriba para que se venga Para que se venga Cueva Aquí está Cueva, la pelota para Sigue Cueva, rompele la cintura papá Sigue Cueva, mete el centro Tiro de esquina para Perú Si es su capitano, ¿quién es el que está sentido? Desde el fondo sale Flores Porque están activando tres jugadores afuera Para moverlos a ellos Cuidado que se viene Traco para pegarle Aquí está Jefferson Primero Jefferson, después la pulga Raúl Ruiz Díaz Hijo de un pulpo el arquero Qué mano que sacó, por Dios Aquí se viene Colby La pelota por arriba No llegó Bárbaro Ussis Lo complica el arquero que saca una mano tremenda Cuidado la pelota viene arriba No de la habilidad de estos chicos Pero sí de la pelota muerta Sí de la táctica fija Algo pintoresco Ya en esta altura ha tirado mucho más torne Que lo que tiró el local, ¿no? Final de los primeros 45 en el Estadio Nacional Perú le gana 1 a 0 a Nueva Zelanda Con un bombazo de Jefferson Farfán Que le rompió el arco a Stefan Marinovich Ante una jugada de Christian Cueva Que antes le había roto la cintura a un conry ¡De Rusia! Arrancamos los segundos 45 minutos Debajo de la tribuna de Oriente se viene Trauco Dividió el balón y sale ahora a Nueva Zelanda Suplentes de Perú, Miguel Correcto, yo tuve un carrillo y... Cuidado ¡Cuidado! Saque desde el arco para Perú No pueden venir pelotas de los costados de Nueva Zelanda No pueden venir No pueden venir jamás Aquí está Colby para meter el centro ¡Llega el lecho! ¡Pedro Galece a dos manos! No sé Un vaso de agua, por favor ¡Pedro Galece a dos manos! Es la receta que traen ellos La toman por fuera y tiran la pelota A los carayos Trauco El servicio con Rosca Arriba Marinovic La movió bien Perú Este es una buena opción también A pegar del 14 Tiro Libia para Nueva Zelanda La pelota ¡Arriba! ¡Arriba! Y cómo se abraza la gente aquí en Occidente Cuatro contra cuatro Atacan cuatro contra cuatro Se viene ¡Uuuuut! ¡Salió Galece! La clasificación a Rusia 2018 Porque Perú Estás en fábrica de sueños ¡Todo Galece! ¡Todo Galece! ¡Otra vez! ¡Qué impresionante! ¡Saco Marinovic! ¡Miguel! Peter quise batir la copa Por darse un colapso de un accidente ¡Aquí viene el segundo latino! ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Apareció Cristian Ramos! ¡Para poner la pelota dentro! Le dije, aquí está el segundo Y Ramos empieza a convertir la noche en día ¡El Perú empieza a celebrar! ¡Tomamos a Rusia! ¡Gol peruano! ¡Gol Coca-Cola! Cierren el check-in, señores El último participante de este avión Se encamina a Rusia ¡Vamos Perú, carajo! ¡Estamos en Rusia! ¡Estamos en Rusia! ¡Ya hace algunos meses estábamos muertos! ¡Estábamos muertos, carajo! ¡Y ahora estamos en Rusia! ¡Ya que hay gente que empieza a llorar! ¡Ya que hay gente que empieza a llorar! ¡Arriba Perú! ¡Ya que se ve en Perú! ¡La tienda de Flores para meter en el centro! ¡No! Marinovic ¡Y la última noche! ¡Esperen el punto de penal, Farfán! ¡Aquí está Carrillo! ¡La pelota para Flores! ¡Saque desde el arco para Nueva Zelanda! ¡Tapia! ¡Cuatro más! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se viene Wood! ¡Es el defunto! ¡Gooood! ¡Valeza! ¡Salvado Perú, compañeros! El único que se parece a un jugador de fútbol, como decíamos, interesante, de esos que son cargosos ahí, tuvo el descuento para Nueva Zelanda, que sería un premio grandísimo. No merecía este premio a Nueva Zelanda. ¡Achicó muy bien Galesa! ¡Achica muy bien Galesa! ¡Ciota! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pero el mundial! ¡Pero el mundial! ¡Pero el mundial! ¡Somos mundial! ¡36 años pasaron! ¡36 años pasaron! ¡Chicos! ¡Muchachos! 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 ¡Estamos bien! ¡Todo bien! ¡Muchachos! ¡gicados! ¡Willi! 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 ¡Pero quien es para toda esta gente que vino y para toda la gente que está... Nueva Zelanda! ¡Se vino! ¿Qué te vino a la cabeza de la problemática? ¡Viva! 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 ¡Viva!